Sobre todo el párroco de Girón había pedido, digo, a que bomberos estemos aquí dando seguridad, acompañando a los bañistas. Así fue como hoy a partir de las dos ya estuvimos en el punto, traímos una agüita caliente para ofrecerles a las personas y constatamos que personas de Cuenca, de otros lugares, llegaron aquí para tomar su baño, así como también personas del centro cantonal y de algunos lugares más. El motivo es que yo tuve un accidente el 17 de mayo del otro año, ahorita ya es un año ya, cumplí un año en este mes de mayo. El problema es de la columna para abajo, es que son los tendones y los nervios. Y ya me tomaron unas radiografías, todos me hicieron una resonancia. Y se me dijo que no, todo está bien, el problema es solo de los inflamados, dijo no. Entonces yo vine acá la primera vez. Estas aguas dicen que son milagrosas este día. Así me han conversado, dicen que hay que venir con fe. En un sitio de Girón me ayudé. He estado y he venido a los pruñones también donde había bastante acogida de gente que venía a este río, pero justamente ahora como que le veo que está un poco bajo, no sé cuál sea el motivo de que no se ve mucha persona como usted mismo lo ve aquí. Poca gente, sí, poca gente. Los que hacemos este plan de contingencia estamos aquí presentes para trabajar por el bien de la ciudadanía y que estén en buen reguardo, como se dice. Y el motivo de este momento que me encuentro aquí son las 4 de la mañana. Vengo a pegarme un bañito aquí para recibir el agua milagrosa del primer día jueves de Corpus Christi. Ya que dicen mucha gente, la tradición que está ahorita del primer día es muy milagrosa. Pues les invitaría a que se sume mucha gente, porque es lindo, se siente lindo, se sienten unas buenas energías. Y yo creo que eso tendría que comentar y quisiera que para los próximos años vengan a bañarse. Es lindo. El agua está muy hiela, hielísima el agua. Y bueno, pues así me lancé y qué lindo. Me siento bien ahorita, me siento bien, con muchas energías. Antes, anteriormente asistíamos al puente 3 de Nomembra, porque en ese entonces allí se hacían estos baños de sanación que se hace por devoción al señor de Girón. Allí se montaban carpas y muchas personas hacían negocios vendiendo los consabidos canelazos o también los cafecitos. Eso era bueno porque la cantidad de gente era mayor a la que ahora existe. No sé si la fe o qué es lo que va perdiéndose, o tal vez la organización mismo en sí, de devotos del señor de Girón, sobre todo en estas fiestas que son del Corpus Christi y del Centenario en sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!